El número 3 Alfonso Cabello El número 6 Este corredor Amador Granado El número 8 José Andrés Blanco El número 9 Víctor Hugo Garrido Y el número 11 Juan José Méndez Estos son los 6 corredores que van a competir en lo que es la final de velocidad Gran Premio Coca-Cola Coca-Cola Ahorre la doa Euskádico 6 orduan Pablo Jaramillo Alfonso Cabello Amador Granado José Andrés Blanco Víctor Hugo Garrido Juan José Méndez Garco Parolímpico En Keiren Final Arico Diren 6 Raquel Acina Garco Emajo Mezco Bacarra El Barreton En Pro Netán También Vitarteán Como ahora tú Final a marcha Jace Gómodúan Garibas En Ituán Vamos llamando ya A todos los hombres Están de participar en esa final Velocidad Keiren Transmoto Pablo Jaramillo Alfonso Cabello Amador Granado José Andrés Blanco Víctor Hugo Garrido Y Juan José Méndez Por favor A la pista Arrancamos ya En breves instantes Con esa final Velocidad Keiren Transmoto X A la pista ¡Suscríbete! 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 En modellas es paralímpico y que sin duda va a ser muy disputada. Gran premio Coca-Cola, que es el premio del trofeo. También tenemos la vuelta de honor. Probablemente les pidamos a todos que den la vuelta de honor con el que venza. Para despedirles con esta demostración, con un fortísimo aplauso, en cuanto terminen su competición. Bien, están ya preparados los seis corredores, comenzando por abajo los al número 9, Pintorugo Garrido. A las órdenes del juez de salida. La motocicleta que se acerca ya. El juez indica a la motocicleta la salida definitiva. Atención, corredores, salida ya. Esta es la final de velocidad Keirin. Final de velocidad Keirin a seis. Gran premio Coca-Cola. Ya se van acoplando cada uno a su posición. Vamos a ver. Antes el sprint ha sido muy bonito. Recordemos que estamos en las modalidades paralímpicos, en una prueba de velocidad. Es algo fantástico el verles competir de esta forma. La motocicleta ya cubriendo la primera vuelta. Quedan cuatro para la puntuación y final de carrera. Quedan ir para la final de carrera. De la velocidad Keirin. Cuatro vueltas. Al paso por línea de meta. Les van a marcar los jurados de carrera. Que faltan tres. Ya hay quien está cogiendo posición más alta. A tres vueltas. Tres vueltas. Fin de carrera. Sprint de fin de carrera. A tres vueltas. La motocicleta tiene un poquito más de velocidad. Para que cuando pasen por línea de meta falten dos vueltas para el final. Atención. A dos vueltas. A dos vueltas. Fin de carrera. Comienza la velocidad mayor ya en la motocicleta. Colocándose ya en sus puestos respectivos. Los corredores. Vamos a ver porque se les va a anunciar. Al toque de sirena. Última vuelta. Última vuelta. Fin de carrera. A una vuelta. Fin de carrera. Sprint. Fin de carrera en meta. Ochoa. Bajanandro. Amador. Granado. Surbitarra. Rechic. Pablo Jaramillo. Berek Urpillera. Eta hortxe. Urbiltzen. Saiatzen ari den beste gizona. Espriña. Hortxe Amador Granado. Eta peralentza. Garaipera. Atetik. Pablo Jaramillo. Eta irugarren. Alfonso Cabello. Usurbildarrak. Ipuzko archirrengu daritzen. Aski ezagunadugun gizona. Gorkoan. El barrituen. Txapelketanetan. Irabazde. Ahí está. Amador Granado. Fuerte aplauso. Aplausos. 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 Viejo conocido también del ciclismo guipuzcuano. Y esa tercera plaza también para Alfonso Cabello. Ahí están los aplausos. Y el gesto de agradecimiento también de Pablo Jaramillo. Aplausos evidentemente para todos en este esfuerzo complicadísimo. Y vamos a esperar a la vuelta de honor entre tanto. Tenemos ahí ese premio. Gran premio Coca-Cola en esta prueba que hay en. Entrega al... Perdón. A Goldo Vera. Delegado Zona Norte de Coca-Cola. Ese trofeo para Amador Granado. Las flores. La sonrisa y los besos. De nuestras chicas del diario vasco. Ana y Amaya. Y ahí está el aplauso del Antonio Lorza para Amador Granado. Vamos a mantener ese aplauso con los besos de Ana y Amaya. Vamos a ver si apañamos también. Si conseguimos liberar de ese trofeo y de ese ramo de flores. A este Usur Vildarra Amador Granado. Y con este fuerte aplauso que volvemos a otorgar al Usur Vildarra. Y el Oe. Oe, oe. El homenaje a este auténtico campeón. Olé, 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 we are the champs, we are the champs. Olé, 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 we are the champs, we are the champs. Olé, 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 we are the champs, we are the champs. Olé, 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 we are the champs, we are the champs. Olé, olé, olé Fíjate, fíjate ¡Oh, qué fecha, cariño! Ven, querida, y vamos ahora a celebrar la entrega a un hombre que se ha merecido absolutamente todo Un hombre que se ha merecido absolutamente todo Es un hombre que le llaman el zurdo de Añorga Es un hombre que se le va a dar un trofeo como homenaje que le hacemos